Nos sentimos lastimados por el gobierno y vamos a pescar, tenemos necesidad, es lo que refirió la comunidad Cucapá, quienes a pesar de existir vedas desde el primero de mayo, se han mantenido pescando curvina golfina en la zona del delta del río Colorado. Hilda Hurtado Valenzuela, presidenta de la Sociedad Cooperativa de Pescadores de la Comunidad Indígena Cucapá, afirmó estar consciente de los riesgos como encarcelamientos. En un recorrido realizado por La Crónica, se constató que la comunidad se mantiene pescando curvina golfina, el cual es el producto en veda, además de existir unidades de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de Sinaloa vigilándolos. La zona sur del poblado, conocido como Kilómetro 57 o Estación Coahuila, cuenta con cuatro pick-ups con vidrios polarizados, tres de ellos son de Conapesca y otro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora, resguardando la única salida de la Comunidad Cucapá que proviene del ejido Indiviso. De dichas unidades, dos se encuentran periódicamente ingresando a la zona del delta del río Colorado, donde se encuentran pescando los cucapás sin detenerse ni dialogar con los pescadores. Hilda Hurtado refiere que en ocasiones toman fotografías. La crónica constató uno de los recorridos de las autoridades federales, donde aparecieron dos unidades de Conapesca y una de Zagarpa. El primero de mayo, la Zagarpa informó del inicio de la veda de pesca para la curvina golfina en base a fundamentos emitidos por estudios biológicos marinos por parte del Instituto Nacional de Pesca, pero sin especificar los argumentos. La zona de restricción abarca el delta del río Colorado y el Alto Golfo de California y culmina hasta el 31 de agosto con el objetivo de proteger la reproducción de esta especie.